La historia de José, el hijo de Jacob, que fue gobernador de Egipto, es bastante conocida y hasta ha servido como tema para películas, series, dibujos animados y libros. A pesar de su popularidad, lo que muchos olvidan es que la historia de José no habría sido la misma si él no hubiera confiado en el Señor. Y con seguridad, la vida del príncipe de Egipto habría sido una gran desgracia sin la presencia del Dios verdadero. Tanto sufrimiento y agonía le habrían hecho desistir de todo. El hecho es que aun cuando fue abandonado por todos, vendido por sus propios hermanos, traicionado, preso injustamente y olvidado en la prisión, él sabía que Dios no le abandonaría jamás. Cuando José nombró a sus hijos, él dio testimonio de lo que la bondad y la gracia del Señor hicieron a su favor. Él pudo olvidar el sufrimiento pasado, no alimentó la herida contra su familia y prosperó en la tierra en la que sufría. Atrévete también a confiar en Dios en medio de los problemas. Podrás ver y testificar sobre los milagros de Dios en tu vida. Ora agradeciendo por el ejemplo de fe de José y como él, entrega a Dios el control de tu vida. Pide a Dios que te ayude a perdonar y a olvidar todo lo que sufriste en el pasado. Creer conlleva confiar plenamente en Dios, que es bueno y misericordioso. Confía y espera en Dios con paciencia. Él no te abandona ni cuando estás en medio de aflicciones. Para creer de todo corazón, necesitas conocer a Dios. Busca desarrollar una amistad verdadera con Cristo. No murmures ni discutas con aquellos que te han hecho daño. Perdona y lleva todo a Dios en oración. Él es el juez justo y puede usar esta aflicción para bendecir a muchos. Continúa trabajando y sirviendo a Dios con gratitud. A su tiempo, él te premiará. Al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Génesis 41, 51 al 52.